Me gustan los aviones, me gusta viajar, me gusta la mañana, me gusta el viento, me gusta soñar, me gusta la mar, me gusta los aviones, me gusta viajar, me gusta el viento. Me gustan los aviones, me gusta la mar, me gusta la barba. I know what you want, girl, let me be the one to hold your hand forever. We'd be good together. I'll make you feel special, I'll be feel less stressful. Fix the holes in your heart, it's what I wanted from the- I know what you want, girl, let me be the one to hold your hand forever. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!